Prepárense cuatro ramos de combate en la división de peso super ligero. Your three judges score in the Spout and Ringside. Sus tres jueces, Sergio Caíz, Christy Rosario, and Jose Cobian. Your referee in charge of the action, David Sullivan. Entrance in first. The fighter standing in the blue corner. He wears the white trunks with green and red trim. Official weight, 140.8 pounds. Presentando ustedes en la esquina azul. Pantanos en color blanco, con verde y rojo. Con un peso de 140.8 libras. He stands with five pro bouts. Cuenta con cinco combates profesionales. Representing El Paso, Texas. Giovanni Mesa. And his opponent across the ring standing in the red corner. He wears the black and red trunks. Official weight, 141 pounds. Y su rival en la esquina roja. Pantanos en color negro con rojo. Con un peso de 141 libras. He stands with a record. One victory, no defeats. And one KO. Cuenta con un record de una victoria, cero derrotas y un knockout. De San Diego, California. Diego Sorrito Luna. Primer round. Bueno, ahí están las indicaciones. Luna con el pantaloncillo negro y rojo. Su rival blanco y el tricolor en los costados para esta pelea de seis vueltas. Saludos hasta Venezuela. José Salazar, Gabriel Mendoza siempre pendiente. Muchachos, un abrazo a la distancia. Y el buen estadounidismo gourmet. También está siempre ahí. Comenzó. Pero no falla en la plataforma. Ex. Un buen cross. Aquí venimos. Buenas, fijaos. Bombazo ya a Luna. Bueno. Buen boleado. Esto es la artillería pesada. Le sacó Luna. Bombazo de derecha tremendo a nuestro. Buen combate. De Giovanni Mesa. Que no sabe ni por dónde le están entrando. Luna estaba oyendo nuestra transmisión mientras esperaba para la pelea. A mí no me pasa lo mismo que antes. Este no me dura mucho. Uf. Es que tiene un... Muy bueno. Una que entra como un golpe recto, largo, pero no es básicamente para tomar distancia. Es para lastimar. Y cuidado que esos ganchos están entrando. Y ya está bajando los codos, Mesa. Parejo. Sí. Y no hay mucha respuesta. Y entonces toda la iniciativa la toma Diego Luna. Con dos minutos por delante en el salto número uno. Qué buena mano. Ahora sí soltó una combinación, pero vuelve a recibir. Chap recto lo pone en problemas. En las cuerdas están... Cruz de derecha. Cruz de izquierda. Cruz de izquierda. Salva que aguanta garganta que hay guerra. Excelente. Pero a la lona. Mesa. Genial. Dice que está bien en el combate. Dice que está bien, pero no le creo. Habla muy bonito, pero no le creo nada. A ver qué pasa con... Muy bien. Diego Luna. Excelente. Uy, qué golpe a las partes blandas, va. Ya se va a acabar. Pide demasiado. Pide demasiado. Ha terminado el combate. Un boleto gratis al país de los sueños. Cortesía de Diego Luna. Y le doy mis 10 a Diego Luna. Esto es lo que hay que hacer cuando te encuentras con un rival que no está a tu nivel. Claro. Acabarle lo antes posible. Claro. A ver, se acabarle lo antes posible y de la forma más rápida y espectacular posible. Y eso es lo que ha hecho Luna. Bueno. El hombre. Diego Luna. El de la película de Star Wars. El de tu mamá también. El de Book of Life. Y el de Havana Knights. Yo soy un knockout. La primera combinación esta, la de... La de primer knockdown. Es espectacular, ¿eh? Pero combinación, como decía Julius, de 18-20 golpes, o sea... Mira, te acuerdas que cuando ves... Muchas veces cuando vemos los vídeos estos que hacen el manoplas, que tiran 18 golpes seguidos, dices, ¿esas combinaciones para qué las hacen si nunca las vas a hacer en un combate? Mira, si alguna vez las puedes hacer en un combate. Bueno, Diego Luna. Pero sí, lo bonito también de las combinaciones es que alternaba los niveles, ¿no? No se estaba enfocando solamente en la cara, sino que iba a la cara, iba al cuerpo y eso también pues no sabe dónde cubrirse el rival. No tuvo ni siquiera la posibilidad de hacer esta, la famosa concha, ¿no? De enconcharte para cubrirte y que luego te tocara a ti porque le estaban tundiendo por todos lados. Tenemos el tiempo oficial, 1.52 en el primer asalto. You're a winner by way of KO Victory. Su vencedor por la Villa del Knockout, from San Diego, California, Diego Zorrito Luna. Bueno, la victoria para Diego Zorrito Luna.